¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué haces esta mierda? ¿Qué haces? ¡Está cagando! ¡Pillo frasco de bilis! ¡Está cagando! ¡Agungor! ¡Gaganda! ¡Poesta nace! ¡P離 as raras! ¡Yiks! ¡Blegas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Debo recargar No veo Atento Recargo Voy a recargar Recargando Recarga 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 Subir al helicóptero ya Recarga Subir al helicóptero Subir al helicóptero Recarga Recarga Recarg 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 ¡Gracias! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Voy a cargar! ¡Suscríbete! 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 ¡ neuíz ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hnhitos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Quitármelo! ¡Ahhh! 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 ¡Atención! ¿Quién se apunta? ¡Carga! ¡Carga! ¡No! ¡No! ¡Atención! ¡No, atención! ¡No, no hay agua! ¡Sí! ¡Esto! ¡Te walking! ¡Attention! ¡Vamos cuandosen! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Que estupe! ¡Prince! ¡Aquí está el títer! ¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Cargando! ¡Dispáñame al puto más! ¡Esto, strippers! ¡Evitad esa cosa! ¡Recargo aquí! ¡Señor quiere algo extra! ¡No os amaré! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡LENADE! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!